Música Millones de muchachas lloraron su perdición Porque si tú juntas con el apellido llazo Te darás cuenta enseguida de que hay multitud de vivas Lo quita por un pollazo Para no contaminarse siempre sabía taparse Con aquella mascarilla Y aunque no tuvo infecciones Va y se muere el guantone Por tomarse tres pastillas ¡Ay! Los congelaron de semana y al sacarlo Le llevaron la sorpresa ¡Ay! Que ya son congelados Tan manchitos y tan helados Parecía una conquesta Los colocaron de cuerpo presente Y preguntaba a la gente con bastante desconcierto Y el problema es que ya era blanco estando vivo Ahora que ya ha fallecido Que por lo que entra de muerto Muchos artistas hablaban de asesinato Esos yo ni siquiera tarde Gritaban que mala suerte Y escribió un deseclaro a la CNN Yo no veo nada claro Los motivos de su muerte Y en mi cadena del atorio vivo el padre Hay Michael Fisher Que se llama más grande de eso Que es un asiento Mugegrito Mugegrito Y tan vuelvo Prisparendo ¡Ja, ja, ja!